Ojitos de mi alma Espejo de mi corazón quebrado Me dejaste muy allá en la playa Solito soñando Y abandonado Y así me vio la suerte Como vidrio estrellado Que corta lo que toca Desparramando sangre por todos lados Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Con razón Con razón Este corazón está loco Por tu amor Esto viene de un corazón Nunca me hagan eso Paloma ya no llores Ya deja que te pesquen Quiero volar a tu lado Quédame cerca de tus abrazos Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Con razón Con razón Este corazón es tan loco Por tu amor Con razón Con razón Este corazón es tan loco Por tu amor Ay, 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 corazón Es noche o día.